En julio de este año mostramos a Santana Barber Shop, una supuesta peluquería que era como un híbrido entre bar y centro nocturno y que se había popularizado por brindar un polémico servicio, colocar mujeres bailando semidesnudas en medio de un corte de pelo. Su propietario no solo genera ingresos con los bailes de estas mujeres en las peluquerías, sino también que organiza presentaciones en discotecas y administra un OnlyFans llamado Santana Girls, de los que obtiene considerables porcentajes, algo que según especialistas consultados pudiera estar reñido con la ley. Hicimos una entrevista con el propietario y este fue el resultado de esa investigación. Mirando las imágenes que me presentas, evidentemente ahí hay un servicio que no ha sido coordinado por esas mujeres, sino que tiene una persona que lo coordina. Es un servicio que todo aparenta que es prostitución y que como no lo están ejerciendo ellas de manera libre, podemos intuir incluso que ahí hay claro indicio de proxenetismo. La prostitución no está prohibida, lo que está prohibido es recibir un tercero, beneficios económicos para que otra persona se prostituya. Detrás de estas imágenes está Edwin Javier Santana, Santana. Un joven de 30 años, criado en el sector de Herrera e hijo de una estilista de belleza, llega, según él, a cursar tres semestres de arquitectura y un año de carrera de idiomas en la UAS. Pero abandona sus estudios para dedicarse de lleno a lo que califica como algo que le mandó Dios. Santana Barber Shop, una barbería que utiliza la estrategia de mujeres semidesnudas que realizan bailes eróticos a sus clientes mientras le realizan el corte por una paga extra. El establecimiento surge en 2016, pero fue registrado en el Santo Domingo del 2020, con el diverso y amplio objeto social de Academia Ocupacional de Estilismo, así como venta de productos de belleza, de bebidas, comidas y peluquería. ¿Cuál es la innovación de tu barbería? Siempre sí tuve en mente poner chicas para que den facial, para que reciban al cliente, para que den servicio. Pero hubo una que fue un poquito más atrevida y bailó dentro de la peluquería. Y un día yo tenía un cliente que yo justamente lo estaba recortando y él me dijo, déjala que baile porque somos más los que estamos divorciados que los casados y yo la quiero ver bailar. Entonces, como yo siempre estoy como mi mente maquinando, yo dije, pero si yo se la pongo en el frente para que él la vea y la grabo, puedo publicarla y puede que a la gente le guste. Así mismo fue el primer video que subí de ella, viral, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Y así comienza un negocio sin ninguna regulación. No es exclusivamente una barbería, pero tampoco es un bar, pero tampoco es un centro nocturno con mujeres con bailes eróticos. Que cada uno de esos negocios tendrían que tener licencias diferentes. Actualmente el perfil de Instagram de Santana Barber Shop supera el 1.3 millones de seguidores. Y es que el negocio de mujeres es uno de los más lucrativos del mundo desde que se inició la civilización. Mucha gente cuando ve este tipo de videos dice, pero ellas están muy felices. Hay que recordar que se construyen los personajes y que se actúa a partir del personaje que se construye. Y que esa construcción de personaje no necesariamente es libérrima, es espontánea, sino que tiene todos los indicios de ser forzada, de ser obligada. Ese es el asunto. Mujeres que no tienen recursos, mujeres pobres, y tú le das la oportunidad de lucírsela, de prostituirse, decidirse. De prostituirse no, porque ya prostituirse se basa en venderla. Yo no voy a vender una mujer, incluso yo tengo screen show en mi teléfono, más de 30 o 50 screen show donde me preguntan que cuánto pueden pagar por una chica. Y yo le digo, no, es que yo no vendo mujeres. En base a esta estrategia de mujeres bailando, siete años después, la peluquería Barbería cuenta con varias sucursales en Santo Domingo, Sosúa y Santiago. Cuando uno ve los videos de toda esa mujer bailando a esos clientes, uno dice, pero esto es una prostitución disfrazada. La gente lo piensa así. ¿Y por qué tú no lo piensas así cuando se ve que es así? Yo lo he tratado de, al principio, traté de calmarlo, pero yo vi que a la gente le gustaba, que el cliente visita la peluquería. Uno como buen dominicano, pobre al fin, se está generando más dinero, uno lo deja así. Yo tuve, incluso yo tuve que visitar fiscalía, al principio. Yo fui a la fiscalía, le expliqué el sistema. ¿Por qué ellos te llamaron? La Junta de Vecinos, se comunican conmigo, a ellos decidí ir a la fiscalía, me comuniqué con ellos, le pedí qué hacer. Ellos me dijeron a mí, tapa el cristal para que no se vea de afuera hacia adentro porque hay personas que no pueden ver eso, ya sean niños o personas adultas. Tapa el cristal y se sigue el negocio. Según verificamos, con una fuente, a raíz de las quejas de la Junta de Vecinos por el exhibicionismo, un fiscal visitó las instalaciones y cita de manera verbal al propietario de la peluquería, a quien se le explica que debía tomar medidas, sobre todo porque el establecimiento queda próximo a la escuela Iván Guzmán Clán y a un liceo que está en la tarde, que alberga a unos 1024 alumnos de sectores aledaños, quienes al salir de clases veían lo que ocurría al interior de la barbería. Niños que pasaban por allá de la escuela, yo los llamaba, les preguntaba, hicieran la tarea, Dios está ahí que no me deja mentir. Hicieron su tarea, yo le daba algo. Hiciste tutorial, déjame ver. Ya los niños todos de la escuela pasaban por allá con su cuaderno y me... Lo futuro que me entiendo. Abogados consultados consideran que la habilitación de un espacio para ofrecer estos servicios y el cobro de algún tipo de comisión es suficiente para probar la tipificación de proxenetismo. De acuerdo con el código penal, el artículo 334 del código penal, el proxeneta es aquella persona que de cualquier manera ayude, asista o encubra a personas, hombres o mujeres, con miras a la prostitución o reclutamiento de personas, con miras a la explotación sexual. Pero también el que recibe beneficios de la prostitución y el que contrate, entrene o mantenga, aún con su consentimiento, a una persona, hombre o mujer, aún mayor de edad. Incluso, públicamente, Edwin Javier Santana se refiere a cómo capta a una de estas jóvenes al contestar una pregunta de un seguidor en Instagram. Dice, su papá entró al grupo, vio que en su bebé había dinero, ahora baila con él en un grupo aparte. El día que le encontré borracha debajo de un colmado, que le hablé de un trabajo, ahí él no estuvo. El proxenetismo se castiga a señores con prisión de 6 a 3 años y de 2 a 10 años. ¿Tú sabes lo que significa proxeneta? Sí. ¿Qué significa? Un hombre que vende más chicas, que vende mujeres. ¿Y la utiliza para sexo? Porque no tiene que haber penetración para que haya abuso sexual. Ok, pero no lo hago. No lo hago y... Explotación sexual es la palabra, tú las explotas sexualmente. ¿Usted cree? Yo entiendo que no. Frente a esa situación de la Junta de Vecinos, el Ministerio Público lo que debió fue iniciar una investigación de qué era realmente lo que estaba pasando en ese establecimiento comercial. que a todas luces, y por lo que vi a partir de las imágenes y videos que me presentaste, tiene indicios de que hay proxenetismo y posiblemente trata. Tenemos una ley especial sobre trata de personas, que es la ley 137.03. Y dice esta ley que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a situaciones de vulnerabilidad. Como yo dueño de mi negocio, yo pongo mi vehículo y pongo todo, yo la manejo, no uso chofer, soy yo el chofer, soy yo que la contrato como booking, soy yo que hago todo el... ¿Has el casting? Todo tipo de diligencia, absolutamente todo. Tú dices que se cobra 50 o 100 dólares dependiendo, ¿dependiendo de qué? Dependiendo el cliente, a veces el cliente se ve muy, muy estupendo dentro de la peluquería. Si él quiere... ¿Será muy excitado la palabra? Puede ser, no, no excitado porque el cliente, ¿qué te digo? Puede que se excite pero uno no lo puede notar porque tienen una capa puesta, pero el cliente uno no nota. Si se excita, entonces le da 100 dólares. ¿Qué porcentaje va para las muchachas? 50% todo. Si ella baila, le dan 50 dólares o se lo tiran como ellos costumbran a hacerlo, se lo tiran bailando, 100 o lo que sea, hay que le han tirado hasta mil dólares a ella. Es un 50% para ella. ¿Y la propinas? De ellas. ¿Cuánto le... aparte de los 100, de los 50, la propina tú no recibes dinero? No, le han dado mucha propina. Las chicas llegan a ella y se montan, se mudan solas. Como muestra de esto, en su perfil de Instagram de La Pelucuería nos encontramos con esta publicación de junio de este año, donde una bailarina posa junto a un vehículo con el pie de foto. Muchísimas bendiciones para la negrita de Villa, felicidades, muy merecido, muchos trasnoches y sacrificios. Así como este otro video donde se aprecia una ex bailarina junto a una llipeta con el texto, felicidades para la niña Caroline, bailando. Vehículo en el que luego tendría un trágico desenlace que veremos más adelante. A pesar de que las están explotando, posiblemente ganan más de lo que ganarían en otro tipo de trabajo. Entonces es como quitarnos las máscaras, quitarnos las caretas, entender y aprender la realidad en la que estamos envueltas y plantear soluciones verdaderas. ¿Cuánto ganan ellas? Por ellas, no te voy a decir que yo les pague mucho dinero, un 10 mil, que 12, que 15, que 8. ¿10 mil qué? Depende. Dominicano, sí. ¿Quincenales o mensuales? 15 o 30, depende. ¿Mensuales? ¿Qué pasa? Que yo ya las chicas... ¿Mensuales? ¿O quincenales o semanales? Se le paga el quincenal, se le divide los pagos. Bailando solo, no puede haber una muchacha que acabe de sacar un carro nuevo con el poco que tú le pagas, ¿entiendes? O sea, que debe haber otro tipo de cosas que no se ven y que tú participas backstage. OnlyFans. OnlyFans. Sí. ¿Cuánto tú ganas en OnlyFans? ¿Cuánto ganan ellas? Ellas ganan mucho dinero. ¿Qué pasa con OnlyFans? Es una plataforma que se incrementó ahora con las redes sociales. Nuestras redes sociales, al ser reconocidas en todo el mundo, en todo el mundo, entran personas multimillonarias a verlas a ellas. Y es que además de los bailes en la pelucuería, en el día y en la noche, bailando dentro de lo denominado Santana Girls, la tercera vía utilizada para generar dinero a partir de esas mujeres es un OnlyFans llamado Santana Girls también, por lo que cobra 20 dólares mensuales a cada suscriptor y que al momento de este reportaje tiene unas 30 publicaciones. Cabe destacar que gran parte del contenido de esta plataforma también es subido a páginas pornográficas bajo la identificación de Santana Girls, donde se observan bailarinas bañándose y masturbándose. Perdóname, como no sé muy bien eso de OnlyFans, no es un OnlyFans independiente, sino es una ramificación de tu OnlyFans. No, eso es independiente, eso es de ella. Entonces, ¿cómo tú puedes cobrar un 25%? Porque de donde viene el dinero es de los seguidores de Instagram. Entonces, de los seguidores de Instagram que ella no tiene, se lo mando yo. ¿Cómo tú lo sabes? Publicándole en mi Instagram. Ah, o sea, tú das como hecho que si tú lo publicas y ella recibe 5.000 seguidores, fuiste tú en su totalidad que se lo diste. Y por eso tú vas a dar un 25% por eso. Y tú como adulta, mira donde mí, yo te digo, yo quiero trabajar, mira, estas son las reglas. Tú eres como un enlace hasta en eso. O sea, tú eres intermediario. Si yo te mando seguidores, yo recibo un porcentaje de un 25%. Exacto, de todo el mundo más ahí me dicen, chicas, que las publiquen en mi página de Instagram. Como que le hago una historia, que le hago un post. Es parte de la explotación, es un círculo donde él ha construido un negocio próspero, exitoso para él, que comparte con ellas, porque posiblemente ellas en las edades que tienen, de otra manera, no tuvieran esos vehículos que tú dices que tienen, y ese acceso a sentirse admiradas y deseadas, porque tener 100.000 seguidores te plantea en la sociedad que estamos viviendo en este momento, te plantea como alguien exitoso. Qué rico, este sábado 15 nos vemos los cueros de Santa Noguera en Giro Lounge, Villa Arriba. ¿Ya tu salva, papi? Gracias a Dios, pude sacar lo que es el baile de la peluquería y llevarlo a la discoteca, a los clubes dominicanos, cosa que antes no existía. Llevo el grupo, ya entonces yo le digo a ella, mira, tú vas a bailar, tú cobras tanto por baile. ¿Cuánto se cobra por baile? Por baile, depende. Si yo cobro 40.000 pesos, cobro 50, yo le pago la mitad a ella, y la mitad se queda de la compañía. Yo cubro combustible, si una cena o algo, cualquier cosa que pase en el equipo yo lo cubro, pero le doy el 50% del cobro. ¿Cuántas muchachas tienes? Yo tengo tres, dos por la albería. Dos o tres por la albería. ¿Y para las discotecas? Son seis y depende de lo que ellos me pidan, porque yo también les ofrezco diferentes precios. Seis mujeres, diez mujeres, ocho, depende. Entonces, esas niñas son las que te bailan en la albería. Después, las que te bailan en las discotecas, y después las que te bailan en All Infants. Y tú dices que son seis, nada más. Son más. Ah, ¿cuántas? Pero además también hay contundentes indicios de explotación sexual, ya que según los convenios internacionales, se establece que el acto sexual no solamente incluye penetración. El Código Penal Dominicano además habla de desenfreno y relajación de las costumbres. Es decir, que no solamente habla de prostitución propiamente dicha, como uno la entiende en una actividad sexual de dos o más personas, de penetración, sino que incluye el desenfreno y la relajación de las costumbres. Están vulnerables desde todas las perspectivas. Posiblemente no escolarizadas, posiblemente con pocos recursos económicos, posiblemente siendo abusadas en el espacio familiar, y desde ahí es muy fácil caer en una red de explotación. Bueno, porque es tan fácil confundirse. Muy fácil, muy fácil. Tú vendes alcohol también. Es un mundo. Si vendes alcohol también, es una bomba de tiempo eso, ¿no? En una sala de peluquería yo tengo acceso a vender alcohol. Porque tienes permiso para decirlo. Sí, pero no es de que una... Perdón, cuando uno vende alcohol, debe tener una licencia para vender alcohol. ¿Vendes alcohol con licencia bajo...? Tengo todo legalizado, sí, como bar, peluquería, todo. ¿Como bar? Sí. ¿Tienes licencia como bar? Sí. ¿Una licencia de dónde? Cuando tú haces, cuando tú haces el... Cuando tú vas a hacerte un hombre en Onapi, allí te preguntan qué exactamente es lo que tú haces, ¿no? Ahí yo tuve que poner todo, peluquería, bar, academia, porque la gente se basa mucho en que yo hago eso con las chicas. Yo tengo una academia que antes de que las chicas llegaran a uno de mí, ya yo impartía clase. ¿Pero clase de qué? ¿De bailar? De barbería. Ah, una cosa. ¿Tienes permiso de salud pública para tener un bar y vender alcohol en una barbería? Donde hay menores, donde van menores a ser atendido también. Como peluquería, tú sabes que tiempo atrás no existía eso. ¿Qué yo hago? Yo pongo tragos, no vendo botellas, simplemente tragos y cerveza. Ya, pero tienes que tener un permiso sanitario para eso. Han ido a supervisarme y me han supervisado de toda área. A mí me han supervisado de, tú no te puedes imaginar, hasta de la DEA. Tenemos entendido que el permiso de expendio de bebidas alcohólicas no lo tiene. Y lo más grave aún, las redes sociales del establecimiento también encontramos evidencias de la presencia de menores junto a las bailarinas, lo que constituye una violación del código del menor, exponiéndolos a unos ambientes de bebidas alcohólicas, bailarinas eróticas, sobre todo con este último elemento que puede tener graves consecuencias en los infantes. Comienzan a sentir, a tener sensaciones en su cuerpo que todavía no entienden. Comienzan a ver el cuerpo de una mujer como un cuerpo de deseo, como un cuerpo sexual. Algo que puede traer como consecuencia también es la exploración sexual con otros compañeros. Y esto lo que hace es que se convierta en un comportamiento en cadena de conductas sexuales irrefrenables. ¿Por qué permites a menores dentro de tu establecimiento? Que visiten. No, que le corten. A recortar. Yo tengo allá un horario, que es en la mañana, donde le comunicamos a los clientes que lleven a sus niños a esa hora. Desde que entra un niño allá, porque muchos padres quieren llevar a sus niños a recortarse allá, por el buen corte que damos. Porque la gente solamente se envasa en que... ¿Por qué no hace una barbería infantil? Eso yo tengo en mente hacerlo. Claro. Un parque, porque tengo dos niños. Claro. ¿Qué pasa aquí? Y tienes niñas, ¿no tienes niñas? ¿Te gustaría que una hija tuya estuviera haciendo eso? Realmente, inmediatamente llega un niño a la peluquería. Separa todo lo que es baile y todo eso. Y no se hace siempre. Y un baile de una chica en la peluquera dura, qué sé yo, eso es menos de un minuto. Claro. Pero yo tengo videos de menores ahí y las chicas están bailando. ¿Dentro de la peluquería? Mm. ¿Al lado de los menores? Es muy difícil, porque yo siempre he tratado de controlar eso. ¿Tú sabes que el muchacho mío estaba medio arisco, yo quiero más o menos entrenarlo? ¿Tú crees que acepta la posibilidad? Ya es que lo maneja por fuera, pero yo no manejo la paz. Enviamos a un joven mayor de edad, pero que parece de unos 15 a 16 años, y esto fue lo que sucedió. Ni siquiera le pidieron cédula. Y cuando pidió el servicio, muy dispuestos a ofrecérselo. Pero no lo controlaste. Si el cliente la quiere llevársela, ya es una negociación de ella. Yo no me involucro en eso, tampoco dejo que se vayan. Si vamos a un party, yo te busco en la peluquería, te llevo al party, te traigo a la peluquería. No dejo ni siquiera que tú te me quedes en una discoteca, porque tú me dañas mi imagen, me dañas la marca. Que es por la misma razón que no puse el masaje dentro de la peluquería, porque podían confundir el sistema. Un integrante encubierto de nuestro equipo acudió a una de las peluquerías, preguntó por el costo para llevarse fuera del establecimiento, y la respuesta que recibió fue, tú hablas con ella. Ellos saben, en el terreno movedizo en el que se están moviendo, y con un cliente no va a admitir los movimientos que están dando. En base a estos hallazgos, especialistas coinciden en que la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas debe iniciar una investigación. Que intervenga ese negocio y accione con el Código Penal y el artículo 334, que le da toda la legitimidad para investigar. La gran cuestionante es que estamos haciendo para transformar esta realidad. El Estado debe abocarse a plantear fuentes de empleo seguros y no de explotación. El último informe anual de referencia sobre la problemática, elaborado por la Embajada de los Estados Unidos, establece que el gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está llevando a cabo esfuerzos significativos. Estima que en el 2021 fueron enjuciadas 98 personas en relación con un total de 55 casos por trata sexual, trabajo forzado y prosenetismo. Y solo se emitieron seis sentencias condenatorias, cuatro por trata sexual y dos por prosenetismo. Pero más allá de las convicciones moralistas, lo que es evidente es que estamos ante un caso con serios indicios de trata, explotación sexual y prosenetismo, visto con total normalidad mediante las redes sociales y los medios de comunicación, desde una barbería que opera con toda impunidad y está fuera del control de las autoridades. Ese caso que a todas luces presenta evidencias de que hay un proseneta aprovechándose de un grupo de mujeres jóvenes en un establecimiento comercial público.